Jurassic World Por lo que ahora el exponerlos dependerá de los personajes recurrentes de la trilogía original Mientras que los protagonistas nuevos lidian con la búsqueda y rescate de dos de los sujetos experimentales de Jurassic World Quienes habían estado viviendo en calidad de fugitiempos ermitaños hasta ahora Es a grandes rasgos la premisa de esta película con la que si bien la intención es concluir la historia Tampoco es como que vaya a ser el fin de la franquicia y por ende la intención no es cambiar el nuevo status quo como lo hizo Reino Caído Sino más bien el énfasis ahora está puesto en reunir a personajes tanto viejos como nuevos para una última aventura y hacerle su despedida por decirlo así Formula frecuente en el cine que en teoría puede ser funcional en tanto la película en turno sea por lo menos entretenida Y en ese sentido Jurassic World Dominio está bien Digo tiene suficientes criaturas causando estragos como para justificar su existencia asumiendo que eso les agrade como a mi Además de que si les gustan los dinosaurios en sí simplemente no van a encontrar en ningún lado alguno que se vea mejor a los de la franquicia de Jurassic Park Pero si esta cuestión no es suficiente para ustedes Recomendar Jurassic World Dominio puede ser algo truculento ya que su trama a pesar de ser fácilmente la más ambiciosa de toda la serie en cuestiones de escala También parece más preocupada por sobrecompensar o mejor dicho sobrecorregir las decisiones creativas que en su día molestaron a los fanáticos más berrinchudos y crédulos Volviendo al asunto predecible por complaciente en el sentido de que es fácil prever desde un principio cosas como quien se queda con quien y quien se va a morir de tal modo Y aunque esto en su mayoría es un problema en los momentos cuando solo están presentes personajes humanoides Al tratarse de una película de más de dos horas si se siente como que estos momentos fácilmente pudieron haberse acortado, omitido o de plano relegado al internet Como el corto de la pelea en Big Rock o el prólogo del año pasado donde introdujeron al giganotosaurio o como se llame Y el cual anexaré en la descripción aun si este no hace que la pelea final se sienta menos abrupta y medio chafa En parte por el asunto de la complacencia y en parte porque el único que está consciente de la cuestión antagónica sobre la misma si acaso es solo el público Cosa que por cierto también aplica para el personaje de Lewis Dawson quien a pesar de ser lo más cercano que la franquicia tiene a un villano recurrente Así sea de forma marginal, asumiendo que no cuenten su papel en la novela del mundo perdido Su presencia en dominio parece más un guiño a la audiencia puesto que al resto del elenco no parece incordiarle en lo más mínimo Eso y todo el asunto de la niña clon, fácilmente el menos popular, aun si en Reino Caído me resultó medianamente interesante Aquí si me pareció tiempo perdido el que se le dedicó a replantear el origen de su propia existencia por el bien de legitimarla ante ella misma y por extensión al público Ya que la conclusión de dicho arco argumental en Reino Caído ya estaba bien como estaba Y si este desde un principio no les gustó, dudo que el seguimiento dado en dominio los haga cambiar de opinión sobre el mismo Incluso podrían considerarlo más agravante por tedioso o por lo menos inofensivo pero redundante como en Metal Gear por ejemplo Fuera de eso, insisto en que aun si la trama de Jurassic World Dominio a ratos parece un fanfiction no particularmente creativo y escrito por alguien resentido La película como tal está divertidona, su acción es emocionante y sus personajes en su mayoría todavía son simpáticos Y si les han agradado todas las secuelas de Jurassic Park hasta ahora, no creo que con esta vaya a ser diferente Pero sea cual sea el caso, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy y espero tengan un buen día ¡Gracias! 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 Gracias.